Hola a todos, bienvenidos, volvemos a esos vídeos en los que analizamos a un personaje en específico. En este caso, gracias a la cuarentena y que no me dieron ganas de jugar a Nier Automata para terminar mi análisis a 2B, me moleste en investigar a un personaje que ha estado muy presente en esta comunidad, habló de Discord, El Señor del Caos, de la pediosa y cursi serie de My Little Pony, Fancy Psy's Magic, y si, 10 días completos de mi vida tuve que invertir para terminarme de ver todas las 9 temporadas de esta serie para poder traerles el análisis más completo posible. Antes de comenzar, solo les diré una cosita, y es que la verdad la serie de My Little Pony, a pesar de ser dedicado para niñas, cosa que dudo mucho, es bastante buena, te puede llegar a gustar a pesar de lo cursi que sea. También para hacer honor a un chiste muy conocido de esta saga, haremos una dinámica más o menos entretenida, para que así sea más entretenido y bastante disfrutable el vídeo, y es que el cetro de Twilight, ese cetro que aparecía en todos lados creando una especie de meme en la comunidad inglesa, está escondida en todas partes en este vídeo, en total hay 5 cetros de Twilight en todo el vídeo, y para las primeras 3 personas que puedan comentar en qué minuto y en qué lugar se encuentran escondidos los cetros, se ganaran un saludo en el siguiente vídeo. Bueno una vez explicada la dinámica, empecemos con el análisis. Discord es una criatura muy poderosa del caos, perteneciente a una raza de dragones antiguos que se conocen como Daconicus, que por cierto, no pertenecen a una mitología en general. La participación de Discord en la serie es actuar como uno, si no de los villanos más poderosos de todos, que gobernó ecuestría hace milenios, antes de que siquiera la princesa Luna se convirtiera en la pesadilla de la luna, Discord ya gobernaba en una totalidad de caos en el reino, hasta que las dos hermanas, con el poder del día y la noche junto al poder de los mamadísimos elementos de la armonía, lograrían aprisionarlo convirtiéndolo en roca, hasta que tres pequeñas ponis crearían un poco de discordia para que este vuelva a ser liberado de su prisión, solo para ser convertido en piedra de nuevo. Después de algunas temporadas la princesa Celestia tendría la misión de reformar a Discord, usando sus poderes para el bien de ecuestría, y mantener al reino protegido. Bueno una vez viendo más o menos su historia y su rol en la serie, podemos comenzar con el análisis. La fuerza de Discord no es tan desconocida que digamos, demuestra poder arancar árboles sin ningún esfuerzo aparente, pero al parecer, está tan acostumbrado a sus habilidades especiales, que es un perezoso hasta para caminar. Su resistencia, pues gracias a su magia es cómodamente inmune al daño físico, ya que nos muestra que los golpes y ataques físicos no parece afectarle, debido a su gran capacidad de moldear su cuerpo a una voluntad bastante curiosa, a tal punto que puede caerse en pedazos si este quiere, partirse el solo a la mitad, y entre otras cosas. La velocidad de Discord por si solo no es muy alta, a comparación de otros villanos de su serie, pero en si, puede moverse a grandes distancias gracias a su teletransportación. Aunque no haiga muchas personajes que superen considerablemente la velocidad del sonido, como lo hacen los más comunes Pegasos, si hay un Pegaso que gracias a sus grandes hazañas, podemos hacer un muy potente scaling, y lo que me permite ponerle una escala potentísima en términos de sonido a Discord. Rainbow Dash es sin duda la personaje y de paso la Pegaso más rápida de toda la serie, esta weona se caga de la riza ante la velocidad del sonido, puede girar tan rápido que puede crear tornados que pueden ser carpones mojadas, y también atraer a cientos de Parasprites con un tornado. Los tornados son capaces de girar hasta una velocidad de 180 kilómetros por hora, o sea a 50 metros por segundo. Se mueve tan rápido que solo se alcanza a ver el color de la melena de su costado, también poder viajar y moverse tan rápido que los árboles se ven aturdidos, atravesar baches y grandes montañas en segundos, y a pesar de eso, Pinky Pay es más rápida. A pesar de ser mujer se ha violado en más de una ocasión barreras sónicas, creando explosiones sónicas mientras desaparece en un solo instante de la vista Pony, cagándose de la risa de la velocidad del sonido, pero lo que yo considero más sorprendente, es el hecho de crear una re-implosión sónica, la cual consiste en romper la barrera del sonido a una velocidad desorbitante, creando una explosión de arcoiris que se extendió tanto que se veía hasta en Pony Atan, recorriendo la distancia desde Klaus Day hasta el suelo en un simple instante, y de recalcar, que Klaus Day se encuentra en el mismo manto terrestre en donde suceden lloviznas, granizos, nevadas y todo fenómeno natural que se te ocurra, y como explique en el vídeo de que tan fuerte es Toru, todo esto sucede en la troposfera, la cual tiene una distancia de 10.000 kilómetros. ¿Y saben que es lo más descarado? Que todo esto lo logró apenas siendo una niña. Bien, Discord se ve superior a las 6 ponis juntas sin los elementos de la armonía, además de que se blitzheó a todos los Wonder Boys, Pegasos tan rápidos como Rainbow Dash, pues, la velocidad de Discord ya sería ridícula, llegando a lo masivamente hipersónico con 3 signos de más, aunque aún tengo dudas si sería subrelativista o no. Discord nos recuerda a que no todo es aspectos físicos en gran escala para poder vencer, las habilidades de Discord nos enseña que los seres con las habilidades Axe más chetadas, pueden ser mucho más temibles que un simple destructor de universos a pura fuerza bruta. Su especialidad, la magia del Karos. Es capaz de teletransportarse a cualquier lado del mundo a donde desee, con solo chasquear los dedos, puede darle vida a objetos inanimados, como para poder hacerlos bailar y hacer su voluntad, incluso usarlo como sus mascotas, es capaz de controlar y jugar con satélites y estrellas como el sol, cosa que solo Luna y Celestia podían hacer con su magia, dejándolas en ridículo a ambas haciendo que estos se muevan cada 2 segundos, incluso sin siquiera esforzarse, puede transformar una infinidad de objetos con solo chasquear los dedos, incluso volver más agresivos a unos animales, volviéndolos más musculosos incluso, también puede alterar la anatomía de unas manzanas, haciéndolas tan grandes que los árboles se doblan al intentar sostenerlas. Ha demostrado poder alterar su anatomía, para hacerse grande, o hacerse bastante pequeño, como para caber en las bolsas, tiene la anulación de habilidades o de hacks, impidiéndole tanto a Twilight como a Rarity, poder usar su magia de unicornio, también puede quitar miembros del cuerpo de otras ponis como los Pegasos, quitándoles las alas para que no puedan volar, también posee telequínesis, puede viajar en el tiempo, aunque solo ha demostrado que puede viajar solo unos pocos minutos o incluso horas al pasado, solo siendo representado con algo que no se puede ver. También puede transmitir potentes ilusiones, haciendo que Rarity viera a una roca como un gran trozo de diamantes, cuando solo era una roca, incluso lo nombró Tom. De paso, también hizo que Rainbow Dash viera un pequeño conjunto de nubes como si fuera Klaus Day. También tiene la habilidad de poder cambiar la personalidad de otros ponis, haciendo que Fluttershy sea malvada y osera sin necesidad, de corromper como lo hizo con las otras 5. También es capaz de crear rayos de la nada, crear falsas visiones, control espacial, puede alterar la gravedad de otros objetos, haciendo que grandes edificios se vean suspendidos en el aire y de cabeza, puede materializar cosas de la mismísima nada, tanto seres vivos como objetos inanimados, incluso los hace aparecer con solo chasquear los dedos, también puede sacar una alfombra desde su boca. Puede transformar los rayos de energía del Rey Sombra. El Rey Sombra con solo su cuerpo, puede cubrir completamente el imperio de cristal, incluso solo un poco de de su cuerno, puede corromper el imperio de cristal por completo. Tiene control de la temperatura, congelando todo su ira pure y cres, puede cambiar la anatomía de otros animales, alargándoles las patas a unos conejos, y volviendo más musculoso a una ardilla. Puede transformar cualquier parte de su cuerpo en objetos, y también puede transformarse el mismo, y aún así tener todas sus habilidades al máximo, transformar toda una dimensión, crear su propia dimensión, aunque siempre le ha faltado la gravedad, y también Discord muestra que la gravedad ni lo inmuta. Puede desgarrar la realidad haciendo portales hacia otras dimensiones, puede rastrear magia, puede crear fuego solo estornudando, también es capaz de contagiar enfermedades que el mismo se inventa, puede controlar completamente su cuerpo, separando extremidades del mismo como sus alas, una pierna, incluso la mitad de su cuerpo, puede aparecer otros seres de un sombrero, puede paralizar a una multitud de Pegasos, puede transformarse en lo que él quiera, como ya lo dije, al transformarse no pierde ni una sola habilidad, pudiendo transformarse en líquido, en grogar, y nubes. Puede amplificar poderes, además de otorgar poderes. También tiene la telepatía, sabiéndolas bajo la manga de Twilight, comiéndose el hechizo que ella tenía en mente, para hacerle una trampa a Discord. Posee clarividencia, sabe en donde se encuentran los ponis, o cualquier otro ser que quiera saber en donde se encuentre, en especial los ponis. También puede manifestarse a través de objetos, estando en las imágenes de las ventanas del palacio de Celestia, y puede convertir en piedra a otros seres. Es inmortal, ya que ha vivido más que la misma luna y Celestia. Tiene la capacidad de multiplicarse, a él mismo, y a otras ponis ajenas a él. Y ahora la mejor parte, su reality whopping. Discord con su magia es capaz de jugar y desmoronar la realidad a como a él se le dé la gana. Puede cambiar leyes físicas, como para beberse un vaso en vez de tomarse la leche de chocolate, además de lanzarla y hacerla explotar, quitarle la cola a Celestia, y usarla como un gatito, puede manifestarse como un ser de dos dimensiones, por medio de las ventanas, volver ventanas en cortinas, crear dimensiones de bolsillo, como en un juego de mesa, y también cambian ya de por si la propia dimensión de la habitación de Fluttershy, también puede crear pasadizos junto a puertas de la nada, poder alterar una imagen de Twilight, haciéndola moverse y también llorar, posee BFR, y puede parecer un volcán de la nada, también colocando los rieles de estos en dirección hacia el fondo de este. Ya nos damos cuenta de que Discord posee un gran repertorio de habilidades, y para complicar las cosas a sus contrincantes, su magia es inmune a otras magias que no sean de los elementos de la armonía, ya que ni la magia de la princesa Celestia era lo suficientemente poderosa como para anular la magia de Discord, robando los elementos de la armonía aun cuando estos estaban protegidos con la magia de Celestia. Y ahora, sus debilidades, que son nuevamente 3. La primera de ellas, es que es algo confiado, por eso lo han vencido muchas veces, se confía a tal punto que hasta deja de las ponis de turno, que portan los elementos los tengan y lo ataquen con ellos, esa extrema confianza lo hace fácilmente derrotable para los que tengan estos objetos o un poder superior. Me dirán que Discord es fácilmente manipulable y también fácil de engañar, pero la realidad es otra cuando este meme es más astuto de lo que piensan, no es tan fácil de engañar como creen, es inteligente y también es el maestro de la manipulación y del engaño, su inteligencia es rescatable. Su segunda debilidad es el estar demasiado vulnerables al robo de magia, su magia es fácilmente robable además que sin ella no es tan problemático que digamos. Y su última debilidad, es que a pesar de que personajes que puedan transformarlo en otras cosas no les sirve de nada, ya que este aunque se transforme en otras cosas sigue teniendo sus poderosas habilidades, es muy vulnerable a que lo conviertan en piedra, claro debe ser una magia superior como los elementos de la armonía como para poder lograr esto. Y eso parece ser todo, y para terminar con este análisis, su ficha de análisis. Bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, y espero que hayan encontrado los 5 cetros, y nos vemos hasta el siguiente vídeo, saludos. Gracias. 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 Gracias.